El día 25 de febrero, Nuevas Generaciones de Linares denunció la no convocatoria del Consejo Local de la Juventud y la paralización y retraso de la obra de la Casa de la Juventud. Ocho meses después, seguimos esperando a que la obra empiecen y el Consejo Local de la Juventud sigue sin convocarse. Como todos saben, el Consejo Local de la Juventud se creó en la etapa de gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad. Sin embargo, el Partido Socialista y, concretamente, el concejal Daniel Campos pasan olímpicamente de la juventud linalense. Y son ellos los que deciden qué es lo que nos interesa sin escuchar la opinión de la juventud linalense, mientras se jactan de escuchar al ciudadano. Ahora ya viene entrado un nuevo curso académico. La juventud de Linares, una vez más, sigue sin voz en la Concejalía de Juventud. Y las actividades jóvenes que se realizan no son acordes con el deseo mayoritario de la juventud de nuestra ciudad, que debe estar representada en el Consejo Local de la Juventud, que el señor Daniel Campos se niega a convocar, comportándose de manera autoritaria y no democrática, al no permitir la participación de todos los colectivos jóvenes de Linares, aumentando más el descrédito de la política por parte de los jóvenes. Por tanto, volvemos a reclamar que se convoque el Consejo Local de la Juventud y se reactive la obra de la Casa de la Juventud. Gracias. 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 Gracias.